muy bien gente aquí tenemos una Dolce Dolby 2018 vamos a ver como va a pasar esta ok, no es la primera que vamos a ver esta, vamos a ver ahí está, ahí estamos la palanca enjarándola, por ahí atrás levantamos esto que es con clic aquí tenemos dos flores y este otro de aquí sacamos la cosa de esta entonces, vamos a ver que es lo otro que sigue aquí tenemos este flores de aquí es este lo que sigue es esto de aquí cerramos los tornillos aquí adentro aquí adentro bien aquí tenemos que sacamos esta barata que está aquí va a construir y vamos a ver acá, después sacamos esa parte el control tiene un tornillo aquí y un al lado de acá el radio tiene dos tornillos aquí corto sacamos, descontamos estos flores de radio hay que sacarlo porque hay que sacar este tornillo de aquí el ranen housing creo ah, no se te acabas no se te acabas o sea, vamos a hacer el ranen housing vamos a hacer vamos a hacer el tal pero, como nada lo tiene uno tiene cuatro tiene cuatro entonces este efecto va a ver que se hagan éste otro de allá es el rayo, si es la pantalla es el rayo vamos a sacar los tornillos de la palanca son dos puertas diez vamos a desconectarla aquí y la batería afuera vamos a desconectarla vamos a desconectarla vamos a desconectarla desconectamos este grado y ya la batería queda en el cuerdalob vamos a desconectarla de la palanca para poder sacar esta caja negra que está ahí para poder regar conmigo ok, esto está metido aquí para sacar esto para bien aquí nos pongo todos los de aquí al lado sacamos esto, hay que sacarlo de ahí sacamos los tornillos de aquí que se envíen los de adentro llegamos a esta parte, sacamos los tornillos de aquí al lado aquí en el guillo, pues sacamos a la parte de abajo aquí el muñequito lo amarramos para que no se mueva vamos a desconectar esto creo que hay que soltar por aquí por el lado ya creo que vamos a tirarla aquí vamos a tirarla aquí creo que tiene hay que soltar acá arriba un motorcito y sordo hay que soltar entonces luego acá hay que soltar esta rabisa que está aquí esta aquí no hay que pegar estos son dos plos hay dos plos aquí para avanzar vamos a soltar eso Hay que sacar un tornillo desde aquí, esta es la parte duro, no el pasajero. Hay que sacar este motor, que es de este motor, hay que sacar este otro motor. Hay que despliquearlo de aquí. Acá la es el blubber. Hay que sacar este motor. Entonces acá, la revisa. Hay que sacar este motor. 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 Vamos a sacar el motor. Vamos a sacar el motor. Vamos a cair. Ya. Ya. Agar. Vamos a quedarse. Será esta. Vamos a quedar. va a quedar este motor.